Bien amigos, continuamos en la segunda edición de Hoy Noticias y a continuación vamos a sostener una conversación con el escritor Javier Ponce Gambiracio, él está presentando el libro denominado El Cine Malo es Mejor. ¿Cómo estás? Bienvenido a Hoy Noticias. Hola Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hablemos un poco de esta producción que estás presentando, ahí está El Cine Malo es Mejor, cuéntanos, ¿cómo así es que surge este libro? En esta novela se cuenta una película, es una novela que está medio caminando entre el cine y la literatura y como se cuenta una película no hay muchas descripciones sino todo es diálogo y acciones. El personaje principal es un psicólogo clínico que junto con cinco de sus pacientes secuestra a los enemigos y les infringen todo tipo de torturas, pero es una novela que está en clave de humor y en clave de terror, entonces es una mezcla de ambos géneros. Muy bien, cuéntanos un poco de los personajes que forman parte de esta historia. Son cinco personajes principales, bueno seis en realidad con el psicólogo, uno es un gay, el otro es una gorda, un enano, un extranjero y un negro y los cinco han sufrido discriminación y lo que hacen es secuestrar a las personas que los han maltratado y les infringen todo tipo de torturas para que justamente sientan lo que ellos han sentido al ser discriminados. Con lo cual por supuesto convierten al agresor en víctima y ahí comienza pues toda la trama y el círculo vicioso, en realidad es una novela de lo que no debería ocurrir. ¿Y en qué te has, digamos, inspirado para poder crear esta obra? Es un poco una novela pensada, escrita en gente que no le gusta leer, pero que prefiere ver películas y entonces que es una invitación a la gente que normalmente tiene el lenguaje audiovisual muy fresco y que podría finalmente a través de esta novela ingresar a la literatura y darse cuenta que la literatura puede ser igual de divertida o más incluso que lo que son los cines, los videos y las películas, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes con la realidad? Está inspirada en lo que uno ve en la realidad, que es la gente que no quiere perdonar y lo que tiene es un gran rencor y lo que quiere es ejecutar una venganza, ¿no? Porque en realidad mucha gente tiene las justificaciones que tienen estos pacientes para ejecutar todo tipo de crímenes, ¿no? Normalmente los crímenes, si no se da cuenta y conversa con los criminales, yo he tenido justamente por los documentales que he hecho, oportunidad de hablar con gente que está presa, tienen siempre un discurso positivo para haber hecho las cosas que hacen, ¿no? Entonces, matas porque sienten que humillaron su camiseta de fútbol o porque humillaron a la patria o roban porque hay que robarle al rico o mato porque me avergonzaste siendo mi mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre la gente comete actos atroces en nombre de justificaciones aparentemente positivas, ¿no? Entonces, eso es como un camino sin salida. Y eso también viéndolo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque tú también eres psicólogo. Exacto, sí. Yo soy psicólogo y, bueno, justamente por mi práctica clínica me he topado con personajes que no quieren perdonar ni ver la realidad de una manera distinta, sino lo que quieren es vengarse. Pero no es una novela para pensar, es una novela para reírse, para pasarla bien y, bueno, también un poco de contrabando. Vamos a hacer que la gente piense y un poco se dé cuenta que hay cosas que hay que leerlas de una manera diferente, ¿no? ¿Alguna vez te sentió discriminado? Claro, por varias razones, ¿no? Por ejemplo, yo soy gay y he sido discriminado por ser gay. Yo soy uno de los personajes en la novela y, entonces, a partir de eso, yo puedo trasladar y entender lo que han sentido las otras personas. Pero no solamente yo, yo creo que todos nos hemos sentido discriminados por algún motivo. Por nuestra estatura o por la edad o por el origen o cuando sales del país te tratan también de una manera distinta por venir del Perú, porque hay una serie de prejuicios. Entonces, todos hemos sentido en alguna medida que nos han tratado mal o nos han menospreciado por alguna razón. ¿El mensaje que dejas con este libro? El mensaje es que hay que acordarse que nadie está libre de ser discriminado. Hay que pensar que no hay que discriminar a nadie por ninguna razón. Todos somos iguales y todos buscamos lo mismo. Todos buscamos ser felices, que alguien nos quiera, tener éxito y construirnos una vida un poquito mejor. Y, por supuesto, dejar el planeta mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Qué bien. Y la trama te va atrapando, atrapando, hasta que... ¿Cuál es el final? El final no lo puedo revelar porque finalmente sería, pues, hacer spoiler. Pero al final se cuentan dos cuentos infantiles que son clásicos, Hansel y Gretel y de Caperucita Roja, pero cambiándoles, obviamente, todo lo que hacen los personajes. Porque justamente el mensaje es bombardear todo. Hay que tirarse abajo todas las estructuras y darse cuenta que tenemos que pensarnos de una manera diferente, de una manera nueva, para mejorar. Porque si no nos pensamos de una manera diferente, seríamos trepados en el árbol. El primer mono que baja del árbol, yo creo que es un artista, yo creo que es una persona que se da cuenta que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Y a partir de ese momento, la humanidad tiene que seguir avanzando. No nos podemos quedar en el momento cómodo y pensar, ya, hasta aquí llegamos y hemos hecho las cosas bien. Claro que hemos llegado hasta aquí y hemos hecho algunas cosas bien, pero todavía hay mucho que mejorar. Sin duda. Muy bien. Y aparte del cine malo es mejor, ¿hay otras producciones? Cuéntanos brevemente. Sí, este es mi octavo libro, pero además tengo documentales que están libres en la web. Uno es la vida de Lucha Reyes, que se llama Lucha Reyes, Carta al Cielo, nuestra gran cantante negra, maravillosa, que murió en el año 73. Y el otro documental que fue aquí, ganador del Festival de Cine de Trujillo, es sobre Sarita Colonia. Muy bien, perfecto. Entonces, un libro es un amigo. Exacto. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ti. Vamos a una breve pausa comercial, pero volvemos con más.